El mar Cuando me ves sufrir Comprende mi penar Y canta solo para mí Omar Que cantas para mí Con música de amor Que susipa En mi sufrir Besas A cambio de dolor Tus olas y el rumor De tu canción Tu cariño de luna Que llevó Hasta mi corazón Como un rayo de sol Que vio nacer Mi nueva ilusión